MÚSICA Para el jugador de fútbol lo más importante es que tenga la mente previo a la competencia de tal manera que pueda rendir su máximo potencial. Ese es el punto que se repite mucho y es tan difícil, es salir a la cancha y jugar como lo haces en un entrenamiento. Yo me di cuenta cuando Diego controló, giró y se afirmó que terminaba en gol. Porque esa jugada la hacía en todos los entrenamientos el Diego. O sea, siempre dicen que si hubiese sido un equipo uruguayo o paraguayo le hubiesen pegado. Los ingleses le querían pegar, lo que no podían era agarrarlo. Cada vez que le tiraron la patralla a Diego no estaba. El que lo hace, que no son la minoría, serían como los más aptos. Hay que salir, cualquiera de nosotros, a un estadio lleno. O sea, tenés que tener algo más allá de jugar bien a un deporte. Tenés que tener una condición mental muy sólida, muy firme. Y la verdad que el trabajo en ese aspecto es apasionante porque por la cabeza pasan muchísimas cosas. Sabía de que jugar a la pelota no es nada fácil, sobre todo en un club. Y después cuando venían los torneos importantes, ya sea en la primera de Lanús o en la primera de River o en la selección, la mente se viene arriba, bien fuerte, para no defraudar a nadie. O sea, hasta el principio te ponés muy nervioso cuando sos joven. Y con el correr de los partidos, los nervios se transforman en un poquito de experiencia. Entonces ya sabés en qué momento dejar fluir esa tensión, ese nervio, esa ansiedad. Y pasa a formar parte de los minutos previos a salir a la cancha. Después uno se prepara toda la semana para el partido y cuando jugás en primera no hace falta mucho para mentalizarse para un partido. Hay que dejar todo siempre. Forma parte del folclore. Digamos que un equipo no haga una arenga sería, uh, qué pasa, ¿no entendés? O sea, es como, qué pasa que no arengamos. Suma y mucho, sobre todo si esa arenga la da Maradona, ¿no? O, qué sé yo, en River el caso del Beto Alonso o Enzo Francescoli. Suma, suma y es importante. El cabezón Ruggeri. Muchas veces por ansiedad. La ansiedad tiene esta cuestión de anticiparse, de apurarte y por ahí resolvés mal. Una situación que si tuvieras un manejo adecuado de la ansiedad, resolvés mejor. Que es, en el fútbol sería, cuando un delantero está bajo el arco y la tira arriba el travesaño. Que los que nos gusta el fútbol, de afuera uno dice, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser un jugador profesional? Está bajo el arco y la tira arriba el travesaño. No es una cuestión técnica o física, sino claramente psicológica. Que la ansiedad, la pura de hacer el gol, hizo que ponga el pie como no debe ponerlo y la pelota se levanta a 20 metros. El jugador de tu equipo va a patear un penal y el corazón se está por salir. Porque imaginate que va a patear el penal, como está. Es bravo, no es nada fácil. Ahí sí que tenés que tener la cabeza bien fría y bien fuerte. Bien fuerte, porque no es fácil patear un penal, sobre todo en una instancia que podés quedar afuera de una eliminatoria, afuera de jugar a la final o una misma final. Fue una locura. Yo la verdad, justo en esa jugada me hacen fau a mí y yo estoy boca abajo tirado y veo que salen todos corriendo para allá. Ya estaba la policía, los fotógrafos con las cámaras quedándonos. Fue un caos total que por suerte la policía, no sé, en un minuto nos separó, nos dejó todos de un lado y del otro. Nos pegaban así en la panza con los paros de la policía para que nos separemos. ¡Suscríbete al canal!